Anda el rumor que me mientes y me engañas Que tal vez tú no me amas, que algo ocultan tus palabras Anda el rumor que cuando no estás conmigo Te la pasas con amigos entregando el corazón Lo que tú no sabes es que este juego se terminó Basta de negarme que te olvidaste de nuestro amor Y si me engañaste, si esto es un fraude Ya no tiene caso que pidas perdón Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera La que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca No vas a seducirme, no volverás a herirme Voy a sacarte de mi corazón Aquí todos te dicen, interesada, convenciera La que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera No vas a confundirme, no pienso arrepentirme Esta vez quien te deja soy yo Sé que no soy una santa No lo soy porque no quiero Pero puedo ser la dama que acompaña tus deseos No puedes culparme Que otros quieran arrebatarte en mi amor No voy a negarte que se distrae este corazón Pero aquí en tus brazos es donde el mundo se ve mejor No me castigues, no me compares Voy a demostrarte lo que vale este amor Aunque todos me llaman la mentirosa, la traicionera La que con su mirada va enamorando al que a mí se acerca No voy a seducirte, no pienso malherirte Quiero entregarte mi corazón Aunque todos me dicen, interesada, convenciera La que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera No voy a confundirte, no vas a arrepentirte Tú eres el hombre que necesito yo Aquí todos te llaman, la mentirosa, la traicionera La que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca No vas a seducirte, no volverás a herirte Voy a sacarte de mi corazón Aquí todos te dicen, interesada, convenciera La que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera No vas a confundirte, no pienso arrepentirte Esta vez quien te deja soy yo Oh, oh, oh ¡Gracias!